La Administración Municipal de Acarí aseguró que las vías secundarias y terciarias que conectan las comunidades con otros municipios y zonas rurales fueron afectadas totalmente por las lluvias de los últimos días. El tramo que comunica a esta población con Ocaña se encuentra intransitable y por eso el alcalde David Bayona se trasladó hasta la zona afectada para conocer de primera mano la situación. Es preocupante en este recorrido que estamos haciendo en el día de hoy ver cómo se está perdiendo gran parte de la vía. Es aquí donde yo quiero ante todo agradecer al señor gobernador a gestión del riesgo departamental por los esfuerzos que se han hecho. Hace menos de dos meses mejoramos la vía, pero debido a esta segunda temporada de lluvias nos hemos visto afectados. De manera inmediata y urgente se necesita la intervención de nuevas obras que permitan habilitar el corredor vial y que las comunidades puedan movilizarse y sacar los productos agrícolas hacia las plazas de mercado. Es un llamado que yo quiero hacerle al señor gobernador, a la doctora Adriana, la alta consejera de gestión del riesgo para que nos apoyen porque esta situación se nos está saliendo del contexto. La verdad que es preocupante los aguaceros que día a día están cayendo. Es así como estamos haciendo el llamado quienes estamos hoy en esta vía principal para que se tomen medidas lo más pronto, para que se le dé una pronta solución. Exigimos que venga una comisión de gestión del riesgo de la Secretaría de Vial, Departamento de Infraestructura para que se haga el diagnóstico concreto y de una u otra manera busquemos soluciones a esta difícil situación que está viviendo el municipio de Atarí. El sector transportador se ha visto seriamente afectado por la temporada de lluvias, pues prácticamente está paralizado el trabajo dado que no hay vías por donde transitar. Tenemos la vida prácticamente acabada y nosotros como transportadores le estamos exigiendo por favor al gobernador que mire a ver qué solución busca para esta vía, porque prácticamente a como estamos nos va a tocar separar el transporte, porque nosotros ya no podemos mover más los vehículos, porque hay mucho riesgo en la vía, hay unos pasos muy críticos para nosotros seguir con el transporte. Al llamado de los transportadores se une el de los líderes comunales que si bien agradece la atención del alcalde municipal, reconocen que los esfuerzos son insuficientes ante la magnitud del problema, de hecho los niños ni siquiera han podido asistir a las escuelas. Hemos estado muy afectados que no hemos podido sacar los productos por la vaina de que no tenemos vía, también tenemos unos niños que estudian hasta al colegio del pueblo de Pasica, entonces no han podido estudiar, la semana pasada perdieron toda la semana clase porque el transporte no ha podido recogerlos, porque realmente no tenemos vía, señor gobernador. Hace un par de meses se realizaron intervenciones en la vía por parte de la gobernación, sin embargo el trabajo se perdió debido a que no ha parado de llover. La petición que hacen a gestión del riesgo departamental es a que nuevamente concentren sus atenciones en Acarí y de esta manera habilitar nuevamente la carretera que los comunica con otros municipios de la región.